Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Undercover Este, en el capítulo anterior tuneamos y mejoramos el Audi Y pues si me salté la de campaña, pero bueno Desde hace dos capítulos nos llegó una cinemática de una chica misteriosa que nos daba un trabajo Que básicamente, genial Este, nos dice que un trabajo de incógnito, no se que dice la misión Es una desconocida, dice que hay que tener la boca cerrada y no hacer preguntas y demás Entonces vamos a ver que tal Como siempre voy a hacer primero una carrera Para calentar, que llevo una semana sin grabar Pues esa, yo creo Wow, no está larga, eh Con esta Andale, la mitad Y después hacemos la campaña a ver quién es esa persona A ver que hay que hacer, porque es un trabajo de infiltrado, no se que también A ver Bueno, aquí los carros ya cambian un buen, ¿no? Te siento como que ya pasamos a la segunda zona de la mapa y ya puro Lamborghini, Porsche Pero bueno Veo los árboles horribles Pero no sé si los gráficos estén mal Si mira, otra vez los malditos gráficos se desconfiguraron, no sé por qué Pero bueno, cada que le muevo algo de los gráficos se cortan los clips, o sea, como que es un clip nuevo Voy a pasarme esta carrera Y al acabar, antes de hacer la misión, ya pongo todos estos al máximo, es lo que me choca de grabar en compu, eh Estos juegos de hace 15 años que lo configuras todo y después ya entras y ya está desconfigurado Genial, lo chope y me lo echan, maravilloso Bueno, el micro ya nos dure un buen Bueno, el doble yo creo Y ahora que lo mejoramos Y este, pues sí, a ver qué tal Ahí se podemos hacer la carrera porque se ve que estos no se van a dejar tan fácil Casi llegamos a 300 km por hora Mira, yo tuve que frenar para dar la vuelta y él sigue acelerando, increíble Lo peor es que el carro lo tengo mejorado, entonces, pues está gacho Pero bueno, básicamente me comentaron, por cierto, que pues como que no compré carros yo Porque al ir haciendo misiones, parece que hay muchas de ese estilo que pues habrá que robar carros Si nos quedamos a alguno de ellos, o nos irán dando carros Entonces que con eso me bastan, parece ser Ahí a ver qué me comentan Y vale la pena comprarme uno que es mejor de los que me van a ir dando Pues mejor lo que me digan Mejor las otras misiones también son de escoger un carro de dos opciones O díganme cuáles son mejores para escogerlos, ¿no? Y así ya cuando tengamos un chico ya mejorarlo Así me dicen, no, pues si te van a elegir el Mercedes tal, lo escoges Entonces así ya sé Cuando me toque escoger el Mercedes, lo escojo y ya sé que es bueno y lo mejoro, ¿no? Pero bueno Recuerden que pueden ver los videos con antelación Si se hacen miembros Me pueden checar las miembros del canal Y en el botón unir se le da si te sale un menú con toda la información Y las ventajas Recuerda que yo subo los videos a YouTube como dos semanas antes de que se publiquen Pues desde el momento en que los subo tú podrías verlos si eres miembro Así que Y perdimos, ¿eh? Increíble Hombre, esta sí está difícil, ¿eh? Vamos a dar otro intento Pero pues a ver Maravilloso y le doy salirme, o sea, increíble Ni yo me hago caso, pero bueno Olvídenlo Fracasamos o luego la volvemos a intentar Vamos a ir con la misión principal Nada más que voy a Ponerle los gráficos chidos y ahorita volvemos, ¿no? Bueno Cuarto intento, gente Puse los gráficos al máximo Me crashe el juego al darle entera a la misión Entonces, no sé Si no me deja jugar ya tendré que Pues cancelarla Desgraciadamente como odio que me pasen estas tonterías Pero bueno Es lo malo que no sé por qué los Need for Speed Están tan mal optimizados en estos Windows recientes Ya que eran para Windows XP Y pues bueno Por ahora vamos a intentar seguirle Vamos a ver, les digo ya Le volví a bajar los gráficos El del mundo al mínimo Y a ver si así ya funciona Y a ver si es un problema de los gráficos Lo que hace que crashee, ¿no? Vamos a ver Transportista Tu reputación como piloto de gran talento Se ha extendido a Sunset Hills Una mujer misteriosa te ha ofrecido una misión Entrégale el paquete a tiempo Y después de acá haya más trabajo Vamos a ver Es la cuarta vez que leo esto Vamos a ver si por fin me deja O no Bueno, se trabó un poquito Pero logró avanzar Entonces yo creo que son los gráficos Al máximo lo que hace crashee Bueno, tendremos que jugarlo así Aunque se vea más feo, ¿no? Pido perdón Pero si es la única forma de jugar la campaña Pues será la única forma de la que la juguemos Ok, un Audi pero moradito Se ve chido ese vinilo, ¿eh? Me gusta Creo que este es otro, ¿no? O sea, creo que este no es nuestro mismo Audi Escucha, tengo algo que necesito que recojas y entregues Pero tiene que ser en tiempo récord No puedes llegar tarde Ok, tenemos dos minutos para recoger eso Menos mal porque me voy a ir por un atajo que había a la izquierda Pero no es por ahí Es por acá Y este es el Audi SS o A5 o no sé qué No alcanzo a ver con los gráficos así Pero bueno Este es el mundo, o sea, va a ver horrible Pero si es la única forma de jugarlo Pues lo jugaremos así, ¿no? Entonces a verlo A ver qué tal A ver si no les molesta Espero que sigan apoyando la serie No olviden que en la descripción tienen mi link Esto no sé por qué se haya estampado Este Tienen mi link para mostrar mis redes sociales Para que me sigan a que te de estar activo Y también contienen todos mis canales Para que chequen otro contenido que haga A ver si les interesa Agradezco mucho el apoyo Y también dejo listas de reversión Que les pueden mostrar arriba en tarjetas Y en la descripción dejo enlaces a playlists De esta campaña El Challenger y el Speed Speed Tuneos Otros juegos que hemos probado Era por abajo, ¿eh? Maravilloso Puede que ya no lo consigamos Vamos a ver los gráficos Los gráficos Del carro Están al máximo Pero del mundo Están al mínimo Como de eso Ahorita que empezamos Como que dio un tirón El juego O sea, como que los gráficos Sí Amuelen Eso que mi compu Ya no es tan chafa Como antes, ¿eh? No sé qué demonios Hacen los carros En serio Mira Bueno, esta no la hacemos ya Ni de pedo O sea, como que ha sido horrible Con todos los fallos Ya Yo les digo que Oye que me pasen Estas tonterías Porque vengo con ganas Digo, vamos a intentar grabar Tratar de De mejorar Lo que hemos hecho otros días Y ser más divertidos O algo así Y me pasan todas estas estupideces Que me hacen que Que me quede sin paciencia ¿Eh? Pero bueno Digo, a ver si les sigue gustando A ver si apoyan y todo Y pues a ver Si se tiene que cancelar la serie Te vamos a ver un video Final, digamos Hablando de por qué se cancela Y demás Por ahora parece que Con los gráficos así No va a dar problemas Esperemos De repente veo como sombras de carros Ahí donde no hay nada En el mundo No lo sé Lo veo raro De repente aparece como una sombra negra Ahí en la carretera No sé si la vieron Pero ya van varias Que me aparecen aquí No sé si por los gráficos Pero bueno Espero que no de problema Ok, recogimos el paquete Y ahora hay que ir a entregarlo Perfecto Oh, me choca Que cada que se unició así No nos pone nitro Pero bueno Vamos a ver si no lo acabo de regar Un poco sí Porque el atajo Te deja aquí O sea, era mejor Por la curva Genial Que lo malo De no conocer el mapa Y tratar de hacerte el chulo Pero bueno Se queja de que no voy rápido Pues dame un carro rápido No manches Que es que hago un trabajo Y me das un carro sin nitro Y demás Dame un Lamborghini Y te lo hago rápido No Dale caña bonito No sé si podrás conseguirlo Y no olviden también Que pues tienen las membresías activadas Y con ella pueden ver los videos Con antelación Subo los videos a YouTube Dos semanas antes de que se publiquen Desde el momento en que se suben Pueden verlos los miembros Entonces pueden sacar las ventajas Y demás Y también pueden pues Agradecerme la con una donación Desde 20 pesos mexicanos Dejan un comentario Y pueden sugerirme un video Que quieran que haga O simplemente decirme algo y ya Igual agradecería muchísimo Recuerden que todo el dinero Que consiga de eso Pues lo voy a ahorrar Para tratar de mejorar Aún más la compu También comprar un brazo Para el micrófono Una capturadora Creo que nada más Creo que por ahora Lo que me urgiría Digamos sería la capturadora Y es que a lo mejor Me pongo a hacer directos Algún día Otra vez Ya sé que lo he intentado Como tres veces Pero pues es algo Que no se me quita de la cabeza No los gráficos Parpadean un buen Así de horribles Pero bueno Este Y pues El canal de Short Si se acuerdan Mic Mic Gaming Short A lo mejor lo cambio Algún día A Mic Mic Live Y ahí Los directos Los haré Twitch Y después de un tiempo Los subiría ahí completos A ese canal También haría clips Y platicamos en directo A lo mejor saco clips Y los uso en ese canal Los directos Que he hecho en este canal En el canal de variedad De Minecraft y demás Bueno el de Minecraft no Pero Ok La sorprendimos Pues perfecto Y este como les decía Mejor los directos Lo empiezo a resubir allá En Este En El canal de live ¿No? A por si a alguien le interesa Pues que Que vayan a verlo Pero ahora no En un futuro Ya les iré contando Probablemente no hago un video De Si cambio el canal Pero les iré diciendo en videos Ya cambio Ya tengo canal de directos Y demás ¿No? Si quieren seguirme por si acaso Pues ahí tienen el En Twitch Es Miki-quien-quien-quietgata Y sale en la imagen en pantalla Que pongo al inicio Y al final de los videos Igual me gustaría que Se sigan apoyando Que chequen otro contenido Recuerden que dejo las playlists Y demás como digo Vamos a ver que tal va todo A ver si seguimos creciendo Ahorita que estoy grabando Esto tuvimos una semana muy buena Ganamos en promedio Dos subs por cada día O sea 14 subs en la semana Muy bueno De las mejores semanas Que hemos tenido O sea suena lamentable Pero pues es de las mejores Vamos a ver si seguimos así Y pues tengo un par de videos Que les puede interesar, pero ya se publicaron Uno de un top de coches de GTA Por eso yo creo que lo estoy spoileando Y se sube el domingo que viene No sé cuándo subiré esto, pero bueno Ahí se están checando porque también cuando salga el update de GTA Habrá una nueva semana de tuneos, ¿vale? Ya saben, video diario tuneando uno de los nuevos carros Uno por día Ok Conruscan a los contrabandistas O sea, estos son como lacayos Digamos de los meros meros Pero aún no sabemos quiénes son Y yo lo que no sé Es cuánto llevo grabando Porque en mi cronómetro lo reinicié Cuando saqué clip, o sea, me equivoqué Y en vez de pausarlo lo reinicié Y el audio son 18 minutos Pero todos los fails que tuvimos Cracheos y demás Yo creo que van como unos 14 minutos Espero Entonces voy a bajarle la poca Presión policial que tengo Y me despido por hoy Y de hecho sí, a lo mejor esa imagen que pongo de sígueme En mic y en bajo y Que pongo Instagram, TikTok, Twitch y demás A lo mejor al final en los 20 segundos también la pongo Para que en lo que sale el canal y todo Ahí salga en pantalla y ahí lo vean, ¿no? A lo mejor Sí me acuerdo Vamos a pintarlo Te digo, espero que Aunque el color quede distinto Pido perdón, pero Pues que luego para darle al mismo tono aquí es difícil Como este siento que era como más Oscurito, pero bueno Lo dejo así Y a ver qué tal Espero que les haya gustado Que apoyen Que me comenten lo de los carros Que me digan este Ahorita doy mejor Ahorita mejor el Audi Pero pues que me digan Mejor es mejor el Lotus Mejorado No lo sé O el primer carro que teníamos Barracuda creo que era Entonces hay que me digan Pues cuál O cuál era No, cuál Barracuda Me lo acabo de inventar totalmente Necesito 240CX A mejor este mejorado al A piezas este De nivel 2 Que no me acuerdo Cómo se llaman Uno de esos dos carros Es mejor, ¿no? Mira Piezas de competición A lo mejor son mejores Sus carros No sé Coméntenme cuál Combina mejorar Y demás Si me dan Elegir algunas misiones Cuáles escojo y todo Ahí déjenlo Y si más Pues me despido Reyes por verme Esperemos que ya no dé fallas El juego, ¿no? Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!